Es siempre y solo el amor de Cristo el que genera la fe y el que impulsa hacia adelante a la iglesia. Esta fue la reflexión del Papa Francisco en el Angelus de la Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. El pontífice, recordando que Pedro fue el primero en confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y Pablo difundió este anuncio en el mundo greco-romano, precisó que la iglesia de Roma se ha convertido en el punto de referencia para todas las iglesias esparcidas por el mundo, no por el poder del imperio, sino por la fuerza del martirio. Ante este extraordinario testimonio de fe, el Papa pidió dejarse conquistar por la misericordia de Dios, que nos espera y perdona siempre. Luego dirigió un pensamiento especial al patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, por quien Francisco rezó un Ave María con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Al final del rezo del Angelus, el pontífice alentó al pueblo centroafricano diariamente probado a caminar con fe y esperanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.